Diles que vamos a grabar todo el día El día de hoy vamos a estar grabando muchos videos Porque es el día 30 de diciembre Vamos a grabar muchos, como 20 videos ¿No más? Vamos a grabar muchos más, 21 Vamos a grabar 21 videos Y en uno de esos va a salir un cutie Un cutie es una cosa que se hace aquí No lo van a ver ustedes aquí Sale el cutie Cuando hacen un cutie Es cuando el briquit se rió mucho Ese es el video número 1 Bienvenidos a los cuties ¿Dios? No, tienes que grabar un ratito así Recuerda que tiene que ser videos cortos No muy largos Sí, cuando dé a un minuto Para que ustedes conozcan el blues Sin letra, tiene que compro estar Él se llama blues Se llama gorlinchi Es un guliatto Salúdenlo Hola, guliatto Es un guliatillo Ok 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 y